Saludos viajeros, bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadowverse Estamos aquí de nuevo en el Grand Prix Todavía seguimos en la primera fase Nos clasificamos en el vídeo anterior Con la PDK Y digo, bueno, vamos a jugar otro mazo que Sea buenecillo Por si alguien no se ha clasificado todavía Y no es muy caro Y os traigo aquí el Dimensional Mirror Range Una lista muy muy estándar ¿Vale? Como veis lleva El Espadachín de Acero, León Acorazado Los Hameling, esta lista lleva un Maquinista de Báculo Yo Cambié algunas cartas Cambié una Sáfira Y Espadachín de Acero El Cambio Dimensional porque me gusta mucho esta carta ¿Vale? Y hay muchas para acá, la evoluciona No las puede eliminar Y anda directamente a partir El Cambio Dimensional es perfecto porque la puedo matar Y luego también puede matar algunos Bichos muy gordos A mí me gusta personalmente Si no os gusta el Cambio Dimensional Pues metáis otra Sáfira Y metáis otro Espadachín Aéreo Y es la lista estándar Un Manalegado Que es lo que se está llevando últimamente Yo solo tengo uno Una lista llevan dos Y nada, pues lo típico de siempre Vamos a probar el mazo Y a ver si da buen resultado ¿Vale? Un Manpírico Vale Pues este turno uno siempre lo quiere Porque es el único turno que tiene Turno de Hamelin Realmente no está mal ¿Vale? Podemos clonarnos cualquier cosilla Esto también es bueno Vamos a ir viendo ya Vale Contra el gole evidentemente Los dos uno no son buenos Vale, tenemos una lista muy agro, ¿no? Bueno Pues clonaremos algo El soldado frenético, por ejemplo Fue un poco estúpido con el soldado frenético, ¿verdad? Solo tengo un artefacto El Miriam Vamos a jugar al Miriam directamente Y meter al artefacto Vamos a hacer eso Y ahora jugamos el soldado frenético ¿Vale? ¿Mazo agro para ese ser, no? ¿O neutral agro? Voy a la cara Bueno, eso lo vamos a limpiar No porque caramos Sino porque estamos obligados Con esas jugadas Tan agresivas Tenemos aquí Vale, hemos robado lo más caro Pero bueno, por lo menos son cartas Que si no Bueno, pues esta partida seguramente la pierda Además salió muy, muy agresivo Y si tienen Vale, Fegor no es muy bueno para mí Bueno, mataremos a Vale, Fegor Mataremos a Vale, Fegor A ver Hamelin no puede clonar nada Por lo cual es malo La sustitución No está mal Pero no es muy buena Tengo una mano malísima Os dais cuenta No tenemos Puede ser doble costador Vamos a sacrificar un 2-1 Matamos al 4-4 Y matamos al goblín Al menos está la vida de vida Me ha empezado con B-A Con la venganza Y estoy muy bajo Tenemos que intentar sorprenderle Con estos 6 de daño Estos son 6 de daño A la cara Y lo consigo dejar a 6 Eso es relativamente bueno Porque es bueno ¿Por qué no has tido venganza? Pero vamos, mi mano es... Patética Mi mano es patética Tan patética es que voy a jugar esto para atrás Porque robo, no por otra cosa Ya no tengo artefactos Tengo mucho a robar artefactos No tengo a matar artefactos Me está haciendo la típica mano Que te atasca un mazo Y la partida no depende de ti Sino de que el mazo se te atasca Joder, eso es lo que yo entiendo No, lo puedo matar con la Sáfira Bueno, mira, estoy bajado Además me quito la mano de la Sáfira No la quiero Esto puede ser bueno Vale Vale, esto ya está mejor, ¿vale? Podemos Protegernos Ya metemos artefactos Vale, esto ya ha mejorado un poquito Malo tiempo, gracias a esa jugada tan lenta Malo Eso no lo puedo matar, ni más Pues creo que he perdido Me he atascado Esto es muy, muy bueno Esto es muy, muy bueno Podría haber metido primero el artefacto Pero entonces activaba la resonancia Y me quitaba la mano Y yo creo que esta mano es bastante buena No tengo más maquinista del báculo Y es mi único bicho con guardia En principio Me va a matar, ¿eh? Con cualquier combinación de dos cartas Me hace ese daño Súper fácil No me mata Bueno, un duro no digo No, no, no me mata Me da un poquito Súper bien Estoy muertísimo, ¿no? Estoy muertísimo Bueno, esta ha sido una partida muy mala Vale, he robado He perdido yo Aunque él tuviese una mano muy buena Yo creo que no importa Con una mano normal perdida No he hecho nada En toda la partida Esto te puede pasar Y en un... Muy raro que te pase esto A ver, en rank te suele pasar Esta es la típica partida cada 20, ¿no? Que el mazo se atasca mucho Que te pase la primera del Grand Prix Tiene que ser una putada Bueno, tiene que ser una putada Es una putada Ya me pasa esto y clasificado Y es diferente, ¿no? Pero esto me pasa a mí El primer día El primer día Sin clasificarme Y es que directamente Te dan ganas de dejar De grabar el vídeo incluso Porque es frustrante, ¿no? Porque el mazo se ha atascado Y no has podido hacer nada Y... Su render, ¿verdad? Bueno, quedan cuatro partidas Vamos a ver Hoy Este es el placer El placer Este es el placer ¡Suscríbete al canal! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Bueno, vamos con esto Ahora si entre turno puedo clonar el artefacto jugar Hamelin y el león y en el turno si entes jugar los dobles artefactos No, tío Yo tengo que jugar ahora el artefacto Ah, pues... Creo que he perdido otra partida ¡Madre mía! ¡Menudo vídeo, tío! Está siendo criminal, eh Es que si lo juego ahora Bueno, pues no lo puedo clonar Vamos a ganárselo ya porque es que me ha dejado por lo menos alguna carta Es que si no, no lo voy a poder usar ya sé Lo podría haber clonado igual, ¿verdad? Me he tilteado Me acaban de interrumpir Y me han... Me han desconcentrado Me acaban de interrumpir hace un segundo Me han llamado a la puerta Me estoy grabando y... Cualquier cosa ajena al juego Ahora mismo me... Me rompe Y ahora estoy perdido en la partida Claro, podía haber clonado uno Jugado el otro Me quedaba un PP Si lo podía haber hecho, eh Puedo limpiar otro más Bueno, pues esta partida acaba, ¿verdad? Le he liado con el misplay y encima la pierdo, tío El misplay me ha cortado la partida Me va a costar la partida Me va a costar la partida ¡Ay! Siguiente turno, me va a dejar ya 7-8 Juego a la Deus Ex Y ya la partida Vale, me está saliendo mazos muy, muy agresiva Esto no es un gran mazo Contra mazos tan agresiva, ¿vale? No... No la pilla... El tempo Si tiene mucha suerte, voy a tener una salida muy, muy buena Como la podía haber tenido si no hubiese equivocado Uy, se tiene una opción Pero... Nada, voy a perder la partida Y se acabó Bueno... No pasa nada Así va ahí Lo rápido que se puede perder en el Grand Prix Acabo de perder ya, ¿eh? Acabo de perder ya, ¿eh? Acabo de perder ya Esto ya está perdido Me mata con cualquier cosa Me mata con cualquier cosa Son 7-8 Ah, estoy muerto si me mata con... Directamente la evolución No tengo nada Estupendo De esta forma, la primera partida, tengo que decir que ha sido la mano La segunda partida ha sido un atraco Y me he equivocado Porque me... No hay excusa, pero me han interrumpido antes de la mitad de la grabación Y... Ya no estaba en lo que estaba Yo es que... Estoy grabando el vídeo, es que tengo que estar centrado en grabar mi vídeo Y como... Me digan cualquier otra cosa ya... Se te va... La cabeza Así no os lo digan en el stream que a veces se me va la cabeza Como me pongo a pensar en otra cosa Como me pongo a pensar en otra cosa Dejo de pensar en Soulbusters Y... Empiezo a hacer jugadas suboptimas Pongo el automático Y ya está, eso es muy malo He preferido... He cortado un... 2 o 3 minutillas Digo... Pues volvamos como si vuelva a dejar a empezar Ya está... No vuelva a grabar el vídeo Porque evidentemente ya ha empezado el Grand Prix Pero... Bueno... Podemos robar con esto Y limpiar incluso Me gusta bastante Vale... Tenemos la ventaja de mesa Si este turno podemos hacer lo mismo Ya que hemos metido 2-3-1 Los 3-1 esto va a dar... Una ventaja... Muy, muy grande Una muy, muy buena ventaja Es que le corto su turno realmente Porque mirad... Al hacer esto... He puesto un bicho Le mato y le... Y es que le sigo presionando cada uno Esto podría ser un ejemplo de atraco Con... Dimensional Mirrens Veis como... La plataforma no se queda corto El no se queda corto Y se... Que me va a atraca Tengo que win Y te voy a jugar... Arturo no se... Pues ya tengo sex Jajaja... 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 Vamos a robar... Jajaja... Jajaja... Tengo muchas cartas... Él no puede jugar al turno todavía La mala luminosa La mala luminosa Igual que le evoluciona... Es que se queda tan bien el artefacto inmemorial Vamos a jugar... Jajaja... 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 Hoy me detenido... No hay que... Es que... No hay que... No hay que... No hay que... Ay... No hay que salir de... No hay que... Es que la gente me lo... No hay que salir de... No hay que salir de... No hay que salir Para mí... Ahora me va a jugar... Ahora pa jugar su Arturo Sí, tiene la gana perfecta Sí, cago en Arturo Que posiblemente lo tenga Esto está siendo un vídeo de desgraciadito Así que supongo que Será un vídeo de desgraciadito hasta el final No creo que le maten el 2-1 de robar No lo suelen matar, eh No obstante No obstante Esta partida es un mojo Porque lo está haciendo todo perfecto mi rival Ahora me va a jugar el Como no puedo matarle todo a la mesa Da igual dejar a más de uno, ¿vale? Voy a pegar Entonces cogemos aquí cositas ¿Cuánto me interesa al final? Detrás Bueno, estaba en 2-1-7 Bueno, 3 no está mal Porque aquí puedo empezar a meter de facto yo por un tubo A ver, si tiene el barco Tío Este va a ser el vídeo del desgraciado, ¿no? Me mola, me mola esto, tío Por supuesto no lo voy a matar El vídeo del desgraciado Estamos consiguiendo ser el más desgraciado Estoy muerto, ¿eh? Estoy muerto y no hagas coña Si fuera de la partida Bueno, al menos te lo puedo jugar gratis ¿Con qué te está listo? ¿Por serio? Tío ¿Por qué te estas cheesecake? Este es como un jugador ¿Por qué Coffee ¿Por qué Para ahora solo debo conseguir un turno más. Vengo que no puedo pegarlo en la cabeza. Otro barco seguramente me gana. Eso puede que no me... Puedo limpiar todo, ¿no? Pero claro, si limpio todo pierdo. Que puta madre. Y si limpio las dos cosas pierdo. A ver. Pierdo porque pierdo la sáfira y no lo puedo matar. ¿Vale? Por eso pierdo, no porque me matan. A ver, ¿me puede matar? Pongo una celia. Oh, vamos a matar a celia. Que desgraciados soy, ¿no? Bueno, pues nada, el vídeo del desgracia con Dimensional. Madre mía, que malas urdes estoy teniendo, tío. Menudas tres partidas. Yo creo... Que estoy teniendo todas las malas emparejamiento en este vídeo. He jugado varias... He jugado... He jugado cuatro Grand Prix. Solo grabé uno, el primero. Luego he jugado a otras más. Y este, posiblemente el peor de todos. Madre mía, la primera partida ha sido absurda, tío. No he robado nada. La segunda partida la he jugado mal, ¿vale? Pero me he atracado también, ¿vale? No hay que menospreciar el poder del atraco que me ha hecho. La tercera partida ha tenido todo perfecto. Gargwayne, Arturo, Barco y luego otro Barco. ¿Qué me va a salir ahora? Sorpréndeme el juego, venga. Todavía me puede sorprender más. Es un Imperial más perfecto que antes. Sí, es un Imperial agro que me mate en turno 4. Vamos a ver. Es que me espero cualquier cosa, vamos. ¿Va a ser más agro o algo? El Lancer, el Lancer, que juega con Lancer. Cómo mola. Bueno, vamos a jugar el 2-2. Vea que por lo menos puede hacer este tradeo. Le esfuerzo a hacer este para salvar a su 1-1. O lo mismo hace otra cosa. Puedo jugar el Spadachín aéreo. Madre mía, se ha encharado. No puedo jugar esto porque es muy malo. Puedo jugar este Spadachín. Un cual cada las dos o tres que llevo. El de Guardia y el que me gira un artefacto sea muy bueno. Un 2-2. ¿Puedo jugar esto ya, realmente? Al menos me está poniendo 1-1. No me está poniendo bichos muy gordos. Se evidentemente me está malo. ¿Va a dar una paliza? Tiene pinta de que me están dando una paliza, ¿no? ¿Soy yo o me están dando una paliza? Tendremos el manalegado. No está tan mal, ¿eh? Voy limpiando. Triple 1-1. A cual es esto. Tendremos la deus-ex. En el momento que empiecen a entrar artefactos, puedo clonarlos y empezamos a limpiar. Como no me entran artefactos, posiblemente estoy frito. ¡Madre mía! ¡Vale! 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 Tendremos la deus-ex. Lo entiendo, ¿eh? Lo entiendo bastante. Es muy bueno. ¡Vale! Tendremos la deus-ex. ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale. A ver, si juego esto, da igual, el siguiente turno no vas a tener la resonancia de otra forma activa. No la puedo desactivar. Aún así lo voy a hacer. Vale, la puedo desactivar la resonancia. Es que no quiero perder el Magna Legado, ¿vale? Prefiero incluso retrasar la de Oz a un turno incluso 9. Aunque suene ridículo, pero el Magna Legado es que me hace daño a dos. Bueno, es suficiente daño a dos, ¿no? El problema es que a Arturo no me ha jugado. No puedo responderle. No me ha jugado a Arturo. Si hubiese alguna forma de... Lo que yo necesito, va. Se activa la resonancia. ¡Taiya! ¡Taiya! Vale. A ver, supongo que... Si no a tirar Arturo es porque... Porque no lo tenía. Vamos a ver si me puede matar a mi cuadro 5. A ver, podemos jugar esto. Podemos limpiar esto. Vamos a limpiar todo. Joder. Yo creo que esto directamente es mejor. Porque limpio. A ver, podemos jugar esto. Podemos limpiar todo. Joder. Yo creo que esto directamente es mejor porque limpio. Podemos meter ahora más bichitos de estas. Esto es muy bueno, ¿eh? Cabeza. Tienes que tener cuidado porque ha visto ya el artefacto ese que pega de 4. Tal vez, va a estar pensado. Seguirá. Quiero que no te cuando nos sale. Que no veas así. Esto no es mal. ¿Limpia lo va a faltar? Que no te cuesta la mentira sin meter. ¿Limpia ? ¡Hola, hola! No tengo la resonancia, pero bueno, no importa, tenemos la mesa, si no limpio es letal, son diez más dos, doce, hay que limpiar, necesitas algo muy específico, otro barco, otro lancer, el de coste tres que tiene mejoras, siete de imperialismo, lo limpia todo, pero se muere si pega contra el 2-3, o sigue vivo si no pega contra el 2-3, vale, ahora puedes limpiar más fácil, o qué cobertura, tío, esta es un cachondeo, tío, bueno, ahora jugamos para activar la resonancia, así tenemos que matar dos, que es perfecto, ¡Suscríbete! 3 por corre Realmente esto es De 9 Es una cagada Acabo de perder a la letal, ¿verdad? Menos más que el juego me da otra Estoy fatal Menos más que el juego me da la otra Bueno, pues lo matamos Me pongo esto mejor todavía No me versé a ganar una, ¿no? Madre mía Por correr, tío Por correr, avanza, puedes perder la partida Madre mía Esto es muy normal, ¿vale? Te lleva una rocha de derrota Te intenta tranquilizar Pero realmente Estás tirteado Y esos microerrores Los cometes Quiero acabar ya Quiero acabar ya este vídeo Quiero acabar ya este Este intento Voy muy mal Vamos a acabarlo ya Vamos a acabarlo ya Y hacer jugadas malas Hay que intentar evitar eso Yo lo digo Hay que intentar evitarlo Yo a veces no puedo Como habéis visto ahora mismo He tenido un fallo De concentración Simplemente Empieza a hacer también ya calor Eso te afecta Más calorcillo Vale Bueno Por lo menos me ha sacado una victoria Pues no está mal Se ve un poco suave Mano un poco mediocre La sustitución me la arregla Un poquitito No mucho No, Juan, la sustitución Me ha dado artefactos ahora mismo No le veo Y le da los artefactos esos tan caros Son un poco malos Ahora ¿Qué te va a arreglar? ¿Artefactos de costes 5 y 7? Es malo No sirve para pelear la mesa Es perder Pero No, pero nada No he metido ni un artefacto también Ni uno Igual esto es como 4 a 4 Aunque no saqué artefactos realmente renta Puede que sí Puede que sí Puede que sí Pero es como un 6-6 He evolucionado Y se queda como un 6-5 Vale Esto ya mejoras tú Ahí sale el 1-3 Si no pues lo traeré con esto Es mejor Pues este mazo es bastante bueno contra Contra Imperial Si salen muchos Imperiales No es mala idea jugarlo Pasa que ha empezado el string un poco mal Pero es un mazo bueno Contra este emparejamiento Vale Vamos a jugar la deusex Las dos marionetas Limpiamos el 5-2 con la marioneta Siguiente turno ¿Qué podemos hacer? Pues usar el Hat Gravy Y meter todos los artefactos que nos quepan Vale 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 pues Hat Gravy Y entonces no me voy a comprar Hat Gravy Y una vez más Tampoco te va más Me ha quedado uno Ah no tengo la resonancia activa Entonces ¿Vais? Esto es mi play He puesto la ¿Por qué leches he dejado de pensar en barba roja? He estado pensando todo el rato en barba roja Y dicho Y mi cerebro ha hecho No Tienen la resonancia activa Y entonces ¿Qué barba roja con la resonancia activa vale menos? Cuidado con esas cosas Ahora me voy a sacar más No creo que se va más roja de nuevo Tan barato A mí eso me pasa A mi cerebro le pasa eso No sé si es que me ponga a hablar de otra cosa Y así Salta Y la jugada que tengo pensada La olvido y hago otra cosa Eso me pasa a ver Falta conmigo Ah pues estoy fastidiete ¿no? Yo creo que he perdido partida A ver Vamos a jugar Vamos a dar los siete de presión Papaladito Vamos a jugar esto ya Voy a hacer más cositas Y nada Bueno, evolución este al menos He perdido, eh Esta mesa que me ha puesto ¿Me sirve el magna legal o quizás Me da opciones de ganar la partida? Bueno, poca tontería, ¿eh? Puedo clonar Clonar ese artefacto Bueno, puedo matar cosas, ¿eh? Va a costar la misma vida matar cosas Pero puedo matar cosas Y nada, ¿qué si esto realmente haces? ¡No! ¡No, no! ¿No? Vale, lo quito todo, aquí está, es bueno porque el siguiente turno no se activa la Resonanza está famos que esto lo puedo hacer, con esto y esto lo puedo hacer, no, tío, perdí un partido, pues así veis como se pierde la partida, gracias a una carta, ahora mi mal, mi mal legado es inútil, bueno, como mi mal legado es inútil, tenemos que intentar esas otras cosas, Voy a meter Voy a meter Tienes más el pincho Vaya, se acabó, se acabó el Grand Prix Menuda decepción de Grand Prix, bueno, este vídeo viene bien para que veáis como en el vídeo anterior todo me salió bien, gané en mis cuatro partidas, la primera, todo perfecto y este vídeo, que he cogido un buen mazo, me ha salido fatal, con el culo Por qué, por qué no está mal que este vídeo esté grabado, porque así veis que esto puede pasar a vosotros y no pasa nada, vale, mala suerte Aparte me han pasado varias cosas, he robado mal en una partida, en la otra partida me han interrumpido por lo que sea, me han desconcentrado, me han cortado la concentración, yo tenía ya para mi vídeo, he perdido otra partida Ya la última, ya la última, he cometido fallos porque ella quería acabar, porque vas perdiendo, 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 entonces las derrotas se te meten en el cerebro, juegas peor Bueno, todo eso hay que intentar que no te afecte tanto, vale, hay personas que le afectan más, hay personas que le afectan menos A mí me afecta bastante cuando pillo una mala racha así, se me quitan las ganas de jugar Y nada, espero que por lo menos las partidas hayan resultado interesantes y vamos a abrir el sobra, a ver si por lo menos es un buen sobra, ya que ha sido un desastre Ha sido un maldito desastre, ha sido de lo peor que he hecho He jugado mal, me han jugado perfecto, han robado perfecto, no he tenido suerte, se ha juntado todo, ¿no? A ver el sobrcito Me he olvidado más largo de 45 minutos, madre mía 45 minutos viendo perder a Yoritomo ¡Qué divertido! Bueno, a algunos les gustará Bueno, me va a salir una legendaria que ya tengo Pero son mi polvita Me tendré que conformar, ¿no? Yoritomo no ha llegado tanto, me va a salir una legendaria Va a salir una legendaria Bueno, pues gracias por ver el vídeo Si os gustó, si podéis darle al like Podéis suscribiros si queréis Y suerte en vuestro camino y viajaros Nos vemos, adiós